El poder no lo es todo, y hoy día si hay alguien que sabe plenamente eso, es Danilo Medina. Yo no sé si Leonel a estas alturas de su vida está consciente de esto, pero yo voy a mezclar a Heidegger, Heidegger como lo dicen algunos, con política dominicana, y vamos a hablar del gran poder nivelador de la muerte, porque amén de las desigualdades que imperan en el mundo, que no son indeseables como muchos las venden, sino que es algo deseable de cara a la propia naturaleza biológica del ser humano. Pero bueno, eso es la muerte, el gran nivelador de las cosas, porque a todos nos toca, amén de que usted sea un gran intelectual, un gran erudito, un gran empresario, un gran estadista, un gran artista, que eso va a marcar su vida y la de los demás en comparación a usted, que con toda seguridad tendrá una posición privilegiada. Pero en algún punto usted tendrá que decirle adiós a este plano terrenal, así como el méndigo, o así como aquel que compitió en vano con usted y que nunca le superó. Pero al final, ambos conocerán ese umbral, ¿no?, que es el que nos conduce, sabe Dios o sabrá Dios dónde. Entonces, ¿a qué viene esto? Viene sí a Danilo Medina, porque a mí me criticaron porque di la primicia en estos días, y yo me dije, pero es que la gente no sabe. O sea, cuando dije el tema aquel de que volvió a atacar el cáncer en Danilo, y me dije, hasta me indigné, me dije, pero es que la gente no sabe que si hay alguien a quien tenemos que atacar por eso es al propio Danilo Medina, porque ya él tiene un caso en su legado histórico, en su biografía, en su periplo por la política, ya hay un caso de alguien de su propio partido, una persona hasta cierto punto cercana a él y que fue funcionario, que parece ser que cuando tuvo su cáncer, Danilo Medina, de la manera en que se comportó con esa persona, lo que queda claro es que el propio Danilo pensaba como que el cáncer no era una probabilidad, o más bien una posibilidad para él. ¿Y de quién estoy hablando? De Gedeón Santos. Gedeón Santos, enfermo de cáncer, en el proceso, desconozco a qué altura, si en fase de recuperación, si entrado en, en fin. Él escribió un artículo hablando de la reelección en momentos en que Danilo Medina estaba haciendo intentos de quedarse por tercer periodo consecutivo. Y Gedeón, que es un intelectual, una persona formada, actuó con la ingenuidad de ciertos intelectuales y publicó un artículo ahí en donde él hablaba de que hay literatura favorable en torno a la reelección convencional, que es la de dos periodos y te fuiste para tu casa. Pero que, en cambio, en cuanto a la reelección, más allá de dos periodos, es muy poca o él no conoce literatura favorable. Queriendo decir que la reelección en tres periodos consecutivos no contaba con el favor de la historia. Vamos a suponer que fue una guerra declarada que él le hizo a Danilo. O sea, vamos a llevarlo a lo más drástico. Pero aún así, la desconsideración que vino inmediatamente después no se justifica. Porque Gedeón, a quien no conozco, lo que hizo fue publicar un bendito artículo académico. La exteriorización de un intelectual en una sociedad presumiblemente democrática. Y a Gedeón le fue peor que a Yevgeny Samyatin en la Rusia de Stalin. Porque cuando Samyatin, el autor de nosotros, que es la primera novela totalitaria moderna publicada en 1922, mucho antes que Del Cero al Infinito o Darkness at Noon de Kostler, mucho antes de Un Mundo Feliz de Huxley, mucho antes de Ni Se Diga, Rebelión en la Granja y de 1984 de George Orwell, mucho antes de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, mucho antes de La Naranja Mecánica de Anthony Berges, en fin, nosotros, 1922. Eso, en la Rusia de Lenin y Stalin. Y cuando Samyatin ve que le prohíben la publicación de sus obras en su propio país, Samyatin le escribe una carta a Stalin, que está por ahí esa carta, esa carta aún se puede leer, usted la encuentra en internet, diciéndole, óyame, si yo no puedo en mi propio país publicar mis libros, por favor, permítame salir. Y Stalin le concedió eso. Stalin le permitió condecorosamente, le permitió al escritor y magnate, por cierto, porque era un hombre rico, muy rico, Samyatin. No, puede irse, abandone Rusia si usted quiere, cómo no, Samyatin, váyase. Pero, pongo este símil, porque Stalin trató mejor a un disidente, en una sociedad que no era democrática, que lo que hizo Danilo con Gedeón Santos. Pero a eso agregue que Gedeón tenía una enfermedad, la misma que hoy día tiene Danilo, cáncer. Pero Danilo fue implacable. Por eso hoy Gedeón no está en la fuerza del pueblo, no está en el PLD, no está habitando en el mismo espacio físico, físico, espacio temporal, el marco temporal físico de Danilo, PLD no, está en la fuerza del pueblo. o sea, que Danilo, en aquel entonces, cuando sentía que su poder era pleno, ni siquiera sensibilidad por el otro tenía. Entonces, cuando yo veo esas críticas ahí, a ese corte que hicimos, yo me río, digo, no, pero Danilo, por Danilo, ustedes me están criticando a mí, por Danilo. cuando yo lo único que hice fue decir, señores, hay un temita, pero que además, eso es una primicia que en cualquier momento la dice otro, porque se ve el desgaste físico, está a ojos de todos el desgaste físico de Danilo. pero recordé el caso de Gedeón Santos y me dije, bueno, ok, ustedes quieren sensibilidad, cojan sensibilidad y miren, ese es Danilo Medina, ese es Danilo Medina. Ahora, si el Danilo Medina que usted conoce es el Danilo Medina que le pinta Roberto Rodríguez Marchena, ya eso joder, claro que usted va a ver a Danilo Medina como la extensión de Jesucristo resucitado. Si esa es la versión que usted conoce de Danilo. En fin, señores, gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Recuerden que tenemos el foco público nuestro nuevo proyecto y que nos integramos oficialmente a la quinta pata. Esto surge porque de alguna manera tenemos que honrar, ¿no? A toda la gente que nos ha seguido desde el día cero. De alguna manera tenemos que honrar eso y mi compromiso es con ustedes. Así que gracias, nos vemos en el próximo. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apoyennos para darle luz y fuerza a este... Vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo. tenemos Terradar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto, que es este, tenemos Donde Se Cae el Show, el otro canal, está la quinta pata también, las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyanos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida, también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies, tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de películas, camiones eléctricos, todo esto en el 829-741-3061-RESORTE-MEDIA, gracias por llegar a la parte final de este capítulo, nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julio Altagracia Cristina, yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro, yo me dedico a la venta de ropa, bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayalausa, yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a bajar el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza, y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del Otodón, con los 50 mil, después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio, y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.